Es importante informar al pueblo de Renavá que acabamos de aislar a tres personas, a dos personas efectivamente. La otra se ha quedado por el tema de que no tiene los papeles respectivos. Sabemos que hay un decreto, el último decreto, donde ellos tienen que tener la autorización de su dirigente, de su barrio, donde va a llegar, el familiar donde está. Entonces, dos personas han cumplido con este requisito, entonces han sido aislados en los centros de la Universidad Autónoma de Belén. Aquí presentan en los puntos de control, presentan documentación que sí están yendo, digamos, al caso del subalcalde de Tumupasa. Entonces, él presenta, ellos, los señores presentan para pasar. Bueno, pues, en realidad debemos estar atentos, las autoridades deben estar atentos a estos medios, como el WhatsApp, como la información, para confirmar. Ahora se han pasado estas personas, pero yo creo que en los futuros no va a volver a pasar. Entonces, tiene que estar la autoridad de los pueblos, tiene que estar atentos a este grupo para confirmar si en verdad son gente del pueblo. Si en caso no son, quiere decir que están mintiendo y están burlando al decreto, están faltando a la ley. Entonces, yo creo que eso, el tema de la comunicación y la información es importante. Yo creo que las Fuerzas Armadas son importantes para nosotros, el resguardo de las trancas. Sin ellos también no se puede tener más seguridad. Yo creo que cada viajante tiene que respetar las trancas, tiene que respetar las leyes y coordinar con ellos. Si quieren pasarlo, lo hagan de buena manera, no violentando ni haciendo conflictos en cada tranca. ¿Cómo califica el actuar de estos choferes? Bueno, mal, porque veo que tal vez las necesidades tienen de pasar, pero nada se hace a la mala. Se tiene que, como le digo, se tiene que coordinar con las autoridades. Entonces, un chofer tiene que venir con su respectivo documento para poder pasar sin ningún problema. Y esas son las causantes, los problemas y los accidentes. Y bueno, después los pesares son para ellos mismos. Entonces, yo creo que es responsabilidad de cada uno.